Tú preocúpate por eso, mira, mira el borracho, mira, eh, mira acá, este hombre que apenas puede mantener sus ojos abiertos, parece además totalmente desentendido del terrible accidente que acaba de provocar en la avenida primero de enero en Atevitarte. Le preguntan por el SOAT de su vehículo, pero en ese momento el irresponsable conductor ni siquiera puede pronunciar palabra alguna. ¿Para el abogado le dijo que le llamó? Sí, sí, que le mande el abogado. ¿Para dónde? ¿Para la comisaría de Atevitarte? Ok. Se trata de Néstor Manuel Mazuelos Tumbay, un supuesto policía quien conducía su camioneta acompañado de tres hombres, todos en aparente estado de ebriedad. El choque fue contra esta mototaxi. La pasajera y el conductor del vehículo menor salieron disparados, producto del fuerte impacto. Entonces el carro de un momento a otro se ha inclinado hacia la dirección de mi esposo. Ahí lo que le ha hecho dar vuelta y ahí salió volando mi esposo y tanto el pasajero. La pasajera Clara Luz Dulanto León, de 59 años de edad, terminó con la pierna izquierda fracturada y múltiples golpes en la cabeza, mientras el chofer de la mototaxi, Franz Bento Valdés, permanece grave en el hospital de Atevitarte. Que no puede mover de la columna para arriba no mueve. Se me dice no puede mover la cabeza, no puede mover la columna y la cara lo tiene cortado. La camioneta que provocó el accidente llevaba en el parabrisas un emblema policial. El conductor, Néstor Mazuelos, dijo pertenecer al escuadrón de emergencia de la Policía Nacional. Y el señor dijo con su manifestación, dijo que soy policía, tiene su tarjeta de policía. La esposa del chofer de la mototaxi denuncia además que uno de los efectivos de la comisaría de Atevitarte trató de sobornarla. Un policía se acercó a mí cuando estaba afuera, me dijo, ¿sabes qué señora? Recibe mil o dos mil soles, recibe nomás calladito, porque te dé y retira la denuncia y te retires así por tu moto para que lo vayas a arreglar, algo siquiera, me dijo así. Néstor Mazuelos, el supuesto policía, permanece en la comisaría junto a los dos hombres que también iban a bordo de la camioneta al momento del accidente. Ellos pasarán los exámenes de dosaje tílico y se investigará por qué razón llevan este distintivo policial en su vehículo.